Hoy ha salido el piloto legendario del nuevo Bulgazari que también le va a servir al Bulgazari viejo Te hablo del Bulgazari Ultimate Fíjate lo que dice aquí Bulgazari obtiene puntos de defensa adicionales por cada apoyo hasta 60 Y daños adicionales por cada muerte hasta un 30% Y ahí me dice 20 Yo creo que por lo que entiendo esta asistencia, apoyo de esa asistencia Me voy a acumular hasta 60 puntos de defensa Y si hago kills 30% más de daño No me explica bien como hago esa acumulación Lo voy a probar en el Bulgazari Ultimate con armas sónicas Armas sumamente viejas para hacerla difícil Porque si me pongo un arma nueva pues obviamente que se va a sentir sumamente chetado Dos reparación, un solo nuclear y el módulo este que es rompeescudo Para mi es rompeescudo de 200 pilas, dura muchísimo El drone si creo que es el mejor porque me da antisigilo y me da countersupresión Que es algo sumamente necesario hoy en día Y el hangar que estoy por aquí probando para hacer más videos O quizás ya hice algún video de esto Déjame en los comentarios que te parece esto Ahora, ¿cuántas tabletas son para ganar? Son 60 de estas 60 de estas, estos son los premios No te estoy diciendo gasta dinero, ve por el piloto Lo voy a probar hoy en este Bulgazari Ultimate Y en otro episodio con otras armas le voy a colocar el Bulgazari normal A ver si vale la pena realmente aunque sea conseguida el piloto No se te olvide de darle like, suscríbete al canal que eso me ayuda muchísimo Voy a probar el nuevo piloto para el Bulgazari en el Bulgazari Ultimate Y vamos a ver cómo funciona Por cada asistencia me va a dar hasta 60 puntos de defensa Y por cada kill me va a dar hasta 30% más de daño No dice exactamente cuánto te da una kill ni nada Entonces no sé ni qué decir con respecto a ese tema Tengo sónicas, ¿y por qué sónicas pinceladas? Bueno, para variar, ¿no? Llevo tiempo sin usar sónicas Y me encantaría utilizar esto como un macho vernáculo No hay con Chop Train Que te matan de un solo golpe O sea, tú haces kill de un solo golpe Me encanta algo así, ¿ves? Alguien que se ve un así Uf, ¿qué carajo fue eso? Loco, ustedes vieron que alguien se asomó aquí, ¿verdad? Es un phantom, una vaina así que se devuelve, ¿no? Pero qué locura, loco Me asusté Wild Robots Paranormal Ok, aquí tengo un problema porque es que hay dos Y hay uno que es un curry, ¿verdad? Así que sí, creo que Creo que este es el curry Ok Uf, me paralizó de una vez, loco De una vez fui paralizado Bueno, ya perdí la mitad de la vida ahí No me puedo asomar mucho ahí Porque hay un curry y hay un dragon Alguien se robó la baliza allá Creo que fue otra vez el phantom este loco Que anda haciendo esa locura, ¿no? Déjame decirme Puedo acumular unas dos, tres balizas Y voy a ir utilizando el rompeescudo, ¿no? ¿Qué es esto? Tiene rompeescudo también, ¿no? Debe ser el dragon Eso sí El Burgazari con tantos dash Es una joyita, ¿no? Este sigue vivo Que este es el Creo que los dos siguen vivos El curry y el dragon De hace rato, ¿no? Creo que siguen en la misma situación allí Están todos Están todos metidos en el mismo punto La única forma de obligarlos a hacer algo Es que robarle las balizas Y ver si se mueven Porque, mira, por más que ataque aquí yo No voy a poder atacar tanta gente yo solo Sí, o sea, no es que O sea, es evidente, ¿no? Vamos a ver a este Si lo puedo destruir Él va a volar Ahorita va a volar Segurísimo Ok Y tiene anti-sigilo, ¿no? Ok Súper bien Lo veo chido A este bicho lo veo chido defendiendo No he atacado a nadie Uff, aquí se subió alguien, ¿no? Déjame poner el rompeescudos Creo que es una pelota Ah, no, es el dragon Es el phantom de hace rato, ¿no? Yo pensaba que era un dragon Pero es el phantom de hace rato Por el escudo pensé que era un dragon Uff, allá hay alguien con criogénicas Y... Ok Déjame decir Me puedo meter aquí Aquí está otra vez el phantom, ¿no? Uff, loco Tengo que tener aquí cuidado con este bicho Le bajé la vida bien Vamos a decirle, termino de bajar la vida Ah, loco Un golpecito, ¿no? Un golpecito y lo mando al olvido Listo, listo, listo Chen Lou para su casa A ver, me voy Porque el tipo está enamorado de mí, loco Pero es que, ¿qué fastidio con esos manes que se enamoran de uno, no? Voy a mandarle una foto, ¿sí? Una foto para que se vuelva loco Ok, no puedo avanzar mucho Porque tengo la paja esta La posesión maligna No sé qué carajos es eso Ok Uff, loco Vámonos Ah Estuvo bien, estuvo bien Pero me están atacando estos dos manes enamorados de mí Y los dos hay al final Y mi equipo aquí atrás Bueno No sé, o sea No sé ya ni qué decir acerca de los campers Porque Parece que no sé Es una vaina loca Para mí es una vaina loca Déjame deprimirlo que todo vale a los de allá, ¿no? Que son dos campers, mamá, colmo No mames Dos campers robándose la baliza de aquí atrás Y esto debe ser un chocochino Ok Vamos a evitar que nos maten Este dice Meta is for loser Ah, ok Toma, pues Te mato con la meta, bro Tiene Ay, pero tiene Tiene esta arma nueva, ¿no? Y este más me bajó la vida brutalmente, ¿no? Pero tiene la arma nueva La La de hielo Me encanta El típico youtuber que dice Yo no voy por la meta Pero yo utilizo El EFI Para defender a los free to play Ok, estuvo bien Estuvo bastante bien Ya sacaron un titán chetado Creo que puedo sacrificar esto Por irme hacia el medio Yo creo que sí Me puedo lanzar aquí En modo sacrificio Vamos a ver ¿Qué titán sacó? Diga, diga Un titán nuevo Estos son los manes, loco Mosca si no es youtuber Mosca si no es youtuber Este man Listo, ahí me mataron Ok Yo Pudiese sacar esto Para intentar hacer algo Y presionar, ¿no? Si presionamos bien Este lado del mapa Quizás no avancen más Vamos a ver ¿Qué sucede, no? Hay dos titanes aquí Y tengo que ver Si alguno Por allí vi Como que una especie ¿Cómo se llama? Vi una especie Loco, ¿cómo le bajó la vida, no? Pensé que lo iba a matar O sea, fue lo que pensé Vi un Ok Esto Este que Este me puede cegar Y me puede Aparte de todo Bloquear las habilidades ¿Sí? Yo creo que voy a atacar Por este lado Porque por este lado Está más débil la vaina ¿Sí? Entonces voy a atacar Por este lado Como para ayudar Al compa ya Que se lanzó De Rambo Yo soy inmortal ¡Ah! Nadie me voy a matar A mi Rook Y se lo están Violando allá No mames Lo que es que estos manes Dona titanes Listo, listo, listo Están muertos los dos allá Ya saltaron para atrás Están muertos, bro Uf, uf Me tengo que ir para atrás Porque me hicieron Provoqueación Provócame Mujer Y viene para acá Ojo Y doble provocación O sea, acá hay otro Lo único que quiero Es que eso Que accione el escudo El de aquí al lado No voy a estar muy pendiente No voy a estar muy pendiente De él Sino hasta que Uf, loco Otra provocación Está como extraño Las provocaciones Que ese man Me está haciendo ¿Verdad? O son así de seguidas No entiendo O sea, te lo digo de pana No entiendo Cómo es que me provoca Tantas veces O sea, que estoy dulce Otra provocación What the fuck, loco ¿Qué shit es esta? Vienen tres titanes Bueno, ustedes son los que pierden Yo soy el que gano Ustedes son los que están allá Provocándome Vamos a ver Tengo dudas Vamos a ver Meta is for losers Armas eléctricas Meta Loki con armas eléctricas Meta Con armas Cada quien le pone el nombre Que le dé la gana A ver, estuvo bien Ojo, estuvo bastante bien Este Bulgazari Quizá las armas Pues no ayudan mucho Pues como todo Pero hay que ponerlo difícil ¿No? Porque con la short train Es muy fácil Me gustó Ahora Me gustaría probarlo En otro video Pero con el Bulgazari normal A ver si Al Bulgazari normal Si lo ayuda Eso si sería más interesante Bueno, vamos a ver Otra vez en este mapa ¿Qué podemos hacer? ¿No? No me salió Full Full camper La batalla Puede ser que sea Contra un clan O una vaina así Vamos a ver Si es verdad O es Ilusión óptica Ya va bro Ya va que yo quedo Las balizas también Ok Bueno, ya veo Que se lanzó Alguien aquí ¿No? Es un Es una vaina de esta ¿Cómo se llama? Un chanlow Déjame darle Porque son dos Chanlow Loco Son tres No mames No, son dos Pero se están moviendo Como locos ¿No? Lo malo de la sónica Es precisamente Que me quedo Sin munición Y bueno Después no No puedo hacer nada ¿No? Lo matamos Ni ninguna Asistencia me llevan Así que me temo Que no pasó nada ¿No? Pero no No nos mataron Que es lo importante Que voy yo ¿No? No me llevan La asistencia No me llevan Un carajo Loco ¿Y esto qué es? Una pelota Me voy al medio Tengo que ponerme así Porque lo más fuerte Es mi escudo Ok Ya me decía Si este quiere salir No Este tenía meta Hace rato Calculo yo Que va a querer Ay No tengo Las pasas cubos ¿No? Está difícil Jugar con las sónicas Hoy en día ¿No? No imposible Pero está bastante Complicadillo Porque si fallas Fallas Y no haces daño Te jodiste Pues Ok Déjame ver si puedo ayudar Compa Ya creo que esto es un ¿Cómo se llama? Esto es un Ay loco Creo que me puedo Poder hasta aquí No No puede nada Lo mataron O sea El mal lo mató Está bien Este va a irse Hacia atrás Y hacia atrás Y hacia atrás Entonces No hay necesidad De uno ponerse a pelear Persiguiendo Tengo buenos dash Pero si me meto Mucho más adentro Caigo en la zona De múltiples enemigos Y pues Colorín colorado Me han matado Voy a presionar El otro lado El otro lado Es la otra baliza Allá del fondo Ok Falla en el apuntado ¿Quién me pudo haber Hecho esto? No estoy seguro ¿Quién me pudo haber Hecho esto? Creo que salió Alguien ahí ¿No? No vi quién era Creo que quiere venir Por mi Ojo con esto No sé qué es Es un Es un Ravana ¿No? Saltarín Ok Fallé Como te digo Está difícil Porque no haces Una kill Realmente Tienes que hacer Varios disparos Con las sónicas Y ahí viene alguien Con explosivos ¿No? Ok Yo me vine Para este lado A presionar Y todo el mundo Se fue para el otro lado No mames A ver Tengo escudito A Aegis No voy a poder hacer Nada aquí Y tengo que tener Cuidado con Esta espalda Ok Este Esto es un Queprinol Ni se dio cuenta Que yo estaba aquí Bro Ok Aquí Esto me ayuda Alguien A robarse Esta kill Aquí me tengo Que ocultar A juro Porque no tengo Cómo hacerle frente Al de las sónicas Ni a ese tampoco Oh Loco Y le bajé la vida Pero Esta paralización No sé ni Qué carajo Fue esto Para ser sincero Ni supe Qué carajo Era eso Ok Vamos Vamos Que esto es Un Hawk ¿Verdad? Así que sí Voy a ponerme así Para que no me maten Loco Y a ese cargo A ese cargo Las chote De si yo Ok Ahí lanzó Los hijos No le voy a poder Hacer nada ¿Sí o no? Y se puso ¿Cómo se llama esto? Una nave Uf Loco No Es que el output Del daño De este bicho De esta sónica Ya no es Competitivo Para matar Un curry ¿No? Porque fallo Algunos disparos Y no hago Un carajo No hago Un carajo Pero bueno Quería probar Cómo el piloto Se siente bien Pero creo que Las armas No le sientan Así como Uf Como que La mejor opción ¿No? Sí quiero Sí me gustaría Que lanzara Los hijos Ahí Exacto Lanzar Los hijos Ahí Bro Que en algún Momento Te vas a Casi Loco Bueno Subo bien A pesar de todo Subo bastante chido Voy a irme con esto Que tengo escudo Ya sé que tiene Se mantiene algo Un curry Una vaina Ah no Esto es un Loki El curry Debe estar Atrás Ok O lo mataron Ya no sé No está atrás Mira Lo creo que es este man Estuvo bien O sea Para probar Estuvo chido El nuevo piloto El Bugazari Estuvo difícil Algo que se perdió En el juego Porque ahora Todo es fácil Si no es fácil No sirve Este es el mismo Hace rato Así que sí Bro ¿Qué drone tienes? Tienes un Pascal O sea Que te puede ayudar A recuperar Bastante vida De repente ¿No? Ok Aquí me están Haciendo daño Los hijos de él Me voy a echar Para atrás A ver si me puedo Ocultar aquí Ok Aquí me lanzó Una navecita Bro Yo cuando veo Alguien así Que quizás No eran Ni las sonicas ¿No? Cuando yo veo Que alguien aguanta De una forma Poco convencional Sospecho De que es hacker ¿No? Porque es que hay Mucha gente Haciéndole daño O sea No soy solamente yo No No sé si me explico No solamente yo Le estoy haciendo daño Con armas Full MK3 Si no hay un titán También partiendo Y bueno ¿Qué tal le parecieron Las sonicas Con el Burgazari? Interesante ¿Sí? Interesante solamente Mira Me hizo 4 millones Estuvo bien 9 balizas Loco Pero en qué momento Fui por 9 balizas 3 simples kills Estuvo bien Pero yo creo que Ese piloto Más que todo Es para Luchar con armas De media distancia ¿No? Quizás una pulsar O algo así Más chido Porque no No cuadra mucho ¿No? A ver Esto es lo que tenía Este amigo Estuvo bien Para mí Estuvo bastante Decente la batalla